Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por venir en esta tarde de lluvia y de dificultad de movilidad. Esta sesión que vamos a tener hoy es la lección inaugural de la especialización y comunicación política que hemos querido que sea un conversatorio y para eso hemos invitado a Federico Hoyos que va a conversar con Alicia Peñaranda sobre este título que ustedes ven en la pantalla, políticos, nuevos medios y ciudadanos, experiencias y retos de comunicación política en el Congreso de la República. Para nosotros es un placer tener a Federico acá con nosotros. Para quienes no lo conocen, creo que son todos los que los conocen, Federico recuerdo es politólogo de la Universidad AFIP y es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de esta misma universidad. A los 28 años fue elegido representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia para la anterior legislatura, 2014-2018. Y durante su paso por el Congreso, Federico fue autor de tres proyectos. Menciono muy brevemente tres proyectos de ley. El primero, establecer un reporte anual sobre el estado de los TLC certificados por Colombia. Otro proyecto de ley fue promover el uso de vehículos electrónicos, lo veíamos también muy activo en sus redes sociales. Y el tercero, promover la innovación en Colombia. También ha sido columnista de prensa, consultor en temas de comunicación política y conferencista. Y va a conversar con nuestra profesora, tanto en el énfasis en comunicación política, Alicia Peñaranda, como de la especialización en comunicación política. Alicia es politóloga de la Universidad de AFIT. Tiene una maestría en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid. Es consultora y es docente de esta universidad y de, como les decía, de la especialización y del pregrado en comunicación social y de ciencias políticas. Bueno, yo sin más, también saludo tanto a los que vinieron de manera presencial como la audiencia remota. Tenemos una audiencia remota que va a estar interactuando a través de las redes sociales de Federico, vía su cuenta de Twitter o de Facebook, creo. Entonces, nada, yo me termino acá y dejo este espacio para esta conversación que creo que va a ser, digamos, muy fluida, muy amena para hablar de estos temas que nos conciernen en una especialización que, termino con la cuña, a partir del próximo año se va a convertir en maestría en comunicación política. Entonces, bienvenido de nuevo Federico y muchas gracias Alicia por trabajar y por hacer este conversatorio con Federico. Gracias Jorge. Buenas noches a todos. Bueno, le doy la bienvenida nuevamente a Federico a este conversatorio. Como nos recordaba Jorge, Federico es un profesional en ciencias políticas, siempre con una inclinación a los temas de gobierno y políticas públicas, pero también siempre muy de la mano de la comunicación. Yo recuerdo que mientras estudiábamos aquí en la universidad, Federico fue el primero de todos los compañeros de clase que nos habló de Twitter, que nos contó que existía Twitter y todos le preguntábamos qué era eso en el 2008. Y nos contaba que era una forma en la que podíamos escuchar lo que decía Obama sin que hubiera nadie en la mitad. Luego, Fede también, pues en ese momento fue uno de los primeros en crear un blog, en empezar a opinar a través de él. Entonces, hablando de cómo comunicar en este momento, no se trata de las herramientas, sino más bien del interés de innovar en la comunicación que siempre ha estado de la mano de su labor académica y profesional. Entonces, en este conversatorio de hoy de políticos, nuevos medios y ciudadanos, vamos a hablar obviamente de experiencias concretas en el Congreso, pero también hacer una reflexión general de la comunicación política en Colombia y a nivel desde los conceptos principales. Te propongo que hagamos una conversación de preguntas, al final tendremos una posibilidad de preguntas del público. Entonces, para hablar de esto, en consecuencia también con tu forma de comunicar, recientemente para cerrar tu labor en el Congreso, escribiste y lanzaste un libro titulado Sin Miedo al Cambio. Un libro digital, un e-book gratuito y que cualquier persona podría descargar en un formato muy ameno y sencillo desde una página web. Muchos de los medios que cubrieron este lanzamiento de tu e-book lo titularon como Las Memorias de un Joven Congresista, una tendencia muy americana de comunicar la política, que bueno, también fuiste pionero en eso, digamos, que una persona salga del Congreso e inmediatamente no haber terminado su rol, escribir sus experiencias y recomendaciones y edición del país en un libro. Entonces, bueno, quisiera empezar por ahí, por este libro. Hoy el profesor Adolfo Eslava hacía una breve reseña de él y me quedo con dos cosas que dijo para introducir y darte la palabra. Una es cómo... Y cómo una persona pues con voz, sobre todo un político joven, puede invitar a la gente a todos los colombianos a superar este lamento y a empezar con cambios, con disrupciones desde lo pequeño, que no tienen que ser necesariamente grandes reformas. Entonces, en ese orden, dándote la bienvenida, te haría dos preguntas. ¿Por qué sin miedo al cambio? ¿Qué tipo de cambios y qué pistas encuentras ahí que nos puedas contar que aporten al debate de la comunicación política en un ambiente acá en medio como este? Pues primero, primero muy buenas tardes. Te agradezco mucho, Alicia. A ver, yo me voy a subir este micrófono, que está un poquito aquí. A los profesores Adolfo, Jorge, profesores míos del pregrado, luego de la maestría, a los estudiantes, a la universidad. Esta es mi casa, me siento muy cómodo y me siento en la casa, en la AFIT. Aquí he estado muchas veces yo como estudiante en este auditorio y me honra mucho poder estar hoy de este lado del escenario. Yo creo que de pronto algo que nos une a todos los que estamos aquí, estudiantes y asistentes, es el afán, la inquietud por comunicar bien, algo tan complejo, tan aburrido y muchas veces tan negativo como es el ejercicio político. Y yo supongo que aquí habrá personas que están estudiando, digamos, desde un enfoque académico, otros que de pronto quieren entrar en la práctica siendo consultores de comunicaciones políticas, otros políticos activos. Pero realmente lo que nos une, yo creería, me atrevería a decir, es ese afán de comunicar bien la política. Y de pronto eso puedo conectarlo con la pregunta, porque es el título del libro Sin Miedo al Cambio, que fue un título que se pensó mucho, se meditó, y es porque aquí no nos puede dar miedo comunicar diferente, ni actuar, pero comunicar diferente. Tú hablas de Twitter en 2008. ¿Cuántas personas se atrevían, políticos activos, a comunicar en Twitter en 2008? Es decir, hoy nos parece muy normal. Entonces hoy el político que no lo tenga, pues, es el raro, pero en 2008, hace 10 años, era una proeza comunicar en Twitter, comunicar en 140 caracteres, comunicar sin intermediarios, y comunicar sobre todo, digamos, estando abierto a la crítica, estando abierto a la respuesta ciudadana de cuestionar, de decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta. Eso rompe totalmente la comunicación del político. Yo creo que esa herramienta, y pues en general Internet, pero concretamente yo diría Twitter y pues ahora cada vez más Facebook e Instagram, se acabó la intermediación, se acabó la figura del secretario de prensa, se acabó la figura del vocero. Pues todavía persiste en algunos gobiernos, pero normalmente la comunicación ya es muy directa. Y yo empezaría diciendo eso. Para los que estamos acá, para lo que viene es no tener miedo, aventurarnos a nuevos tipos de comunicación, nuevas formas de comunicación, nuevas herramientas de comunicación, diferentes lenguajes, y hacerlo con valentía, es decir, hacerlo con responsabilidad. Que las redes sociales generan ese reto, ese doble filo que ya conocemos. Es una gran posibilidad de comunicar muy bien, pero también de generar mucho daño y de generar noticias falsas. Pero es hacerlo con ética, con responsabilidad, pero también diría yo con algo de audacia, para hacerlo mejor. Entre otras cosas en tu libro, que está escrito en un lenguaje cercano, pero no por eso con menos rigor, es una de las muestras que se puede hacer audaz en comunicar las cosas más cotidianas, como cómo es un día en el Congreso, hasta cómo se hace un proyecto de ley. Entonces, con esa convicción de ser audaz en la comunicación, se pueden lograr resultados muy tangibles. Y bueno, el libro ya nos contarás cómo le ha ido en términos de descargas, lecturas, comentarios. Pero yo quiero destacar tres cosas que van más allá de la comunicación. Y uno, recuerdas varias veces en tu libro y subrayas que la política es un servicio. Sí. La necesidad de profesionalizarla y tecnificarla, y este es un ambiente que va hacia allá. Tengo que decir también que la comunicación política, AFIT fue una de las pioneras en convertirla en profesionalizarla. Es decir, fue la primera universidad que ofreció comunicación política como un énfasis profesional dentro de la ciencia política. Entonces, bueno, el paréntesis es la cuña, pero además aquí estamos formándonos precisamente para eso. Entonces, destacas la necesidad de tecnificar la política y algo muy interesante y es que las posiciones pueden ser claras y al tiempo moderadas. Pueden ser firmes, pero al mismo tiempo pueden someterse a la discusión y escuchar una posición contraria. Grandes retos para el quehacer política, por supuesto. Y para la comunicación de las ideas. En ese sentido, ¿cómo te preparaste para poder proyectar eso? ¿Cómo te sirvió la comunicación para poder de eso, de no tener intermediarios entre tu discurso y el ciudadano, sino poder ponerlo a la luz pública y que cualquiera pueda contradecirlo o controvertirlo? ¿Y por qué a la mayoría de tus colegas, pues de los políticos, no solo en Colombia, sino en el mundo, les cuesta comunicar con audacia? Pues yo primero me detengo en lo que el profesor Jorge decía al principio de la maestría. y lo digo con respeto y con cariño por la universidad y es la pertinencia a esta, porque yo no quiero entrar a controvertir sobre personajes políticos del mundo, de la política nacional o internacional, pero uno puede ver el gran daño que puede hacer un político que comunique irresponsablemente y los efectos que eso puede tener. Y precisamente como estas herramientas hoy permiten magnificar el discurso, o por lo menos magnificar y masificar, yo creo que hace falta profesionales que realmente le estén haciendo seguimiento, estén aconsejando, estén tecnificando también, digamos, ese ejercicio de la comunicación. Porque los daños son reales, es decir, el efecto de un Twitter irresponsable de un presidente se puede sentir en la economía de un país, se puede sentir en las inversiones de un país. Es decir, eso no es molestando, o sea, 140 caracteres pueden dar mucha tranquilidad o pueden hacer mucho daño. El discurso de un político, ustedes me van a entender lo que voy a decir, el discurso de un político en la posesión presidencial puede tener efectos reales en la manera como el mundo nos ve, como país, como gobierno, como instituciones. Entonces yo creo que ahí hace falta realmente personas con una formación rigurosa, seria e insisto, ética, para que esa comunicación se haga bien. No es la audacia por la audacia, porque es que la audacia por la audacia, entonces decir cuatro cosas muy locas que el otro día va a ser titular en todos los medios de comunicación. Yo creo que ese no es el propósito. El propósito es hacerlo bien, comunicar lo que se debe hacer y pues hacerlo atractivo y hacerlo claro para el ciudadano, pero no audacia como controversia por controversia, es simplemente por figurar o por ser importante. Ese es un primer punto. El segundo punto es un debate que yo he tenido acá, yo creo que desde muy, muy, no sé, muy pelado en los primeros semestres de la universidad y es cómo logramos que lo que nosotros aquí investigamos, que las horas que nos pasamos en los laboratorios de investigación, en las bibliotecas, tratando de hacer un paper sobre el efecto de los nodges en las políticas públicas. Cómo hacer que eso realmente le llegue al tomador de decisión y también le llegue al ciudadano para, para, pues para informarlo y para, no sé, para generar cultura política. Ahí hay un reto de comunicación. Yo en el libro, para volver un poquito y conectar es, yo traté de hacerlo muy ameno. A mí me dijo hace poquito una persona, me dijo, miren, en la vida me he leído dos libros, tal y el suyo, porque fui capaz de leerlo, porque lo entendía y logré entender que hacía el Congreso, cuál era la diferencia entre Cámara de Representantes y Senado y logré entender qué era eso del proyecto de ley, una ley, cuál era el tránsito. Eso, hombre, yo me sentí muy contento que por lo menos eso hubiera tenido un efecto en una persona. Y ese es el reto nuestro, diría aquí de todos los presentes. Cómo lograr que esas complejidades, el Congreso, el Ejecutivo o la misma Academia, lo que estamos investigando, sea algo que se entienda por parte del ciudadano, de quien no tiene una formación como la nuestra en política, en derecho, en economía. Y lo más importante, no únicamente que se entienda, sino que eso puede influir en el tomador de decisión. Que sea lo suficientemente atractivo para que el tomador de decisión diga, quiero leer este paper, este informe, como se le llame, y que eso realmente se vea implementado en política pública. Yo diría que ese es un gran reto, pero al tiempo una gran satisfacción cuando se logra ejecutar. Cómo lograr que retos como este, que no dejan de pasar por falta de voluntad. Es decir, en la Academia y en los laboratorios de pensamiento, lo que más le interesa es que eso llegue y la voluntad está. Entonces, innovar también en esta forma como se lleva el mensaje y la tecnología como herramienta funcionan. Digamos, están funcionando la posibilidad de que gracias al Big Data la información esté más fácil de llegar a ella, que sea también gratuita y sencillo de descargar. Pero a veces este mundo de lo fácil que hace la vida la tecnología lleva a minimizar ciertos compromisos de entes gubernamentales por hacer, pues, por luchar por el bien común de los ciudadanos y por trabajar en él, por él. Entonces, cómo lograr que lo que nos facilitan las herramientas no le quite la complejidad y la importancia, no minimice en realidad la dredad fundamental de la política. Es que, mire, yo creo, a mí uno de los temas que más me apasiona y que trato de ser como una especie de evangelizador de este rollo es el futuro, lo que viene. Pero lo que viene, lo que está tocando ya las puertas de nuestras vidas, es que de pronto aquí no somos conscientes que la inteligencia artificial de pronto va a redactar mejores discursos que cualquiera de nosotros. O que la inteligencia artificial va a escribir un paper mucho más interesante y mucho más concreto que el que cualquiera de nosotros puede escribir. Y esos son retos reales del mundo, de lo que viene. Que la inteligencia artificial no es más que un sistema que tiene cientos de miles de millones de datos y se procesa para tomar decisiones. No sé si buenas o malas, pero para tomar decisiones. Entonces, yo diría a uno preocuparnos por eso. Y, digamos, el reto que eso va a generar para los gobiernos. Tú mencionabas Big Data. Que Big Data no es más que ese acceso a miles de datos para saber qué le está interesando a la ciudadanía, de qué temas están hablando, a qué horas están hablando de cierto tema, cómo mezclar un tema con el otro. Ahorita en la campaña presidencial en la que yo estuve involucrado, yo revisaba Google Trends. Peso que Google Trends es la herramienta más básica, puede ser gratuita y cualquiera de nosotros puede acceder a ella. Pues yo revisaba Google Trends como si estuviera revisando Twitter o lo que sea. ¿De qué está hablando todo el tiempo la gente? ¿Cómo está reaccionando la gente? Y yo creo que eso es bueno porque permite realmente tener una sintonía directa con el público. Paréntesis, Colombia es uno de los países con mayor penetración de Internet. Colombia es uno de los países con mayor número. En Colombia hay más celulares que personas. En Colombia el crecimiento de los celulares inteligentes y de los planes de datos crece como en ningún otro lugar en la región. Y eso permite saber que, digamos, en qué está la gente. ¿A qué páginas web están entrando? ¿De qué temas están escribiendo? ¿Cómo están reaccionando a ciertos tipos de cosas? Esas son herramientas muy valiosas para nosotros que hay que saberlas manejar. Para el bien, lo que tú mencionabas, pues para generar buenas decisiones. Porque si simplemente las estamos manejando o las estamos utilizando para ser efectivos, efectivos en el discurso, efectivos en la línea, en la frase, pues yo diría que se queda corto la herramienta. Diría es cómo utilizamos la inteligencia artificial, cómo utilizamos el Big Data, cómo utilizamos el acceso a la comunicación, a lo que la gente está pensando, viendo en línea, para hacerlo, para comunicar correctamente, con propósito y con sentido. De lo contrario, también se puede utilizar para el otro lado, para el mal, para la generación de fake news. Es decir, es que también ser un editor de fake news, eso da mucha plata, eso puede generar mucha influencia y puede ser hasta más fácil. Porque mentir es muy fácil, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra la academia, donde entra, digamos, la responsabilidad de, pues nuestra, tuya como profesora, los profesores. Y es como utilizamos lo que hay, porque esa herramienta es gratis y es, podemos acceder a ella, los que queremos hacerlo responsablemente, pero también los que no lo quieren hacer de esa manera. Y lo dejo ahí para el debate y para la reflexión personal. Esto realmente es una herramienta de doble filo y tenemos que prepararnos para lo que viene, para lo que viene. Yo esta frase la repito con cierta insistencia. El presidente de Google dice que la inteligencia artificial es el segundo mayor descubrimiento más importante después del fuego para la humanidad. Digamos, la segunda herramienta que más incidencia va a tener en nuestras vidas. Eso nos va a dejar sin trabajo a muchos y eso va a tener una capacidad de toma de decisiones muy compleja, frente a la cual nosotros tenemos que entender, adaptar, adaptarnos y nuevamente meter en la conversación ese sentido, digamos, de la ética, de lo correcto y del bien común, como tú también mencionaste en tu pregunta. Perdón que me haya extendido en esta respuesta. No me das pie a la siguiente. En este mundo en el que, bueno, lo digital no pasa solamente por los políticos o por los jóvenes. Uno, digamos que el triángulo en la comunicación política tiene de un lado a los ciudadanos, de otro lado a los políticos y del otro lado pues a los medios, que independientemente de que se estén transformando siguen estando ahí. Entonces, pues y les corresponde una labor fundamental que es investigar, revelar, aclarar, hacer seguimiento, que es una labor fundamentalmente periodística y aquí, con seguridad, hay estudiantes o profesionales de la comunicación. Te quiero preguntar, desde el rol del Congreso y desde tu actividad estos cuatro años como representante, ¿cómo fue esa relación con los medios tradicionales, con los periodistas? ¿Qué experiencias nos puedes encontrar? ¿Qué retos identificaste para también dar esa mirada en este conversatorio desde ese punto? Es una pregunta muy interesante porque a mí me tocó ver la transición de los medios cuando yo entré al Congreso, es que no fue hace mucho, hace cuatro años me tocó ver unos medios y a la salida me tocó ver otro tipo de medios. Me tocó ver esa transformación en esos cuatro años. Me tocó cuando entré, digamos, la figura del secretario de prensa o el jefe de prensa y cuando salí, ¿cuál es el jefe de prensa? Y su whatsapp y directamente María Jimena Duzán con el programa, hora veinte venga, ya se acaba la intermediación. También, digamos, en la comunicación entre el medio tradicional, en el buen sentido, en el sentido peyorativo y el político o el tomador de decisiones, en este caso, pues, digamos, un legislador, un político puro o profesional, no sé cómo decirlo. Me tocó la transición, me tocó la transición, digamos, de la manera de comunicar de los medios. ...el acto terrorista en Barcelona de las camionetas que ingresaron por las Ramblas y mataron muchas personas. Yo me salvé como por cinco minutos de ese atentado. Y al otro día había una marcha como, digamos, en rechazo a eso y fui. Y yo empecé a ver por todas las Ramblas, por todas las grandes, pues, digamos, calles. CNN, entonces, tremenda cámara de televisión, trípode, cuatro periodistas, luces, ta, 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 ta. BBC, la misma cosa, pa, 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 luces, infraestructura, cámara, ta, ta, ta. Cuando más adelante por allí había un trípode y un iPhone Deutsche Welle. Y no había nada más. Y yo dije, esto está cambiando. Es el viejo medio contra el medio que se está adaptando. Pero no cambia únicamente esa pequeña infraestructura, sino también la forma como se dicen las cosas, de manera mucho más sucinta, de manera mucho más clara, utilizando emojis, utilizando gifs, como tú lo haces con mucho juicio en tus redes sociales. Pero creo que en Colombia todavía, digamos, los medios de comunicación tradicionales tratan de mantener su modelo. En todos los sentidos. Su modelo de pauta, que es como viven ellos, tratan de mantener su modelo tradicional. Si le dan mayor visibilidad a uno, mayor visibilidad al otro. Y muchas veces cuando uno, esto lo digo con mucha sinceridad, cuando uno no tiene un apellido de esos rimbombantes o a nivel nacional, cuando uno es apellido, pues no sé, Santos, Gaviria, López, lo que ustedes quieran poner ahí, llenen el espacio con el apellido que quieran. A veces se dificulta ese ingreso a los medios de comunicación tradicionales. Entonces, ¿usted por qué opta? ¿O por ponerse en la lógica, en el juego de venga yo hago el lobby para que me inviten al programa, a la emisora de radio, al programa de televisión? ¿O yo comunico directamente? Yo lo poquito que he hecho, que tampoco es que haya hecho mucho, cuando he tratado de comunicar directamente a través de las nuevas herramientas, pues nuevas plataformas que todos conocemos, Facebook Live, Instagram Live, Periscope, a veces medio mejor. Pero por lo menos he sentido que eso ha tenido mayor repercusión y mayor eco que cuando me invitan a un programa tradicional, en mi caso. No sé si sea el mismo caso para Horacio Serpa, que le hable a otra audiencia y que digamos está acostumbrada a eso. O no sé, pero en mi caso como un político joven me ha funcionado mejor. En todo caso, creo que los medios de comunicación están en ese ejercicio de reinventarse, de hacer una comunicación mucho más ágil, mucho más dinámica, mucho más sencilla, interactiva. Y termino con esto diciendo en donde ya se rompe el monólogo. Unidireccional, ya no es el periodista le dice la audiencia, sino donde realmente se abre una conversación. Si ustedes por ahí ponen la W o Blue Radio por la mañana, por mencionar dos ejemplos, miren que muchas veces ellos reaccionan, dicen es que me da muy duro por Twitter, es que cómo le parece que me están diciendo en mermelado, me están diciendo que yo soy muy blando con uno y muy duro con otro. Tip. Los políticos leen los tweets. Ellos saben ustedes qué están diciendo. Y les importa. Y les duele. Y les da duro. O les gusta. Pero ellos lo leen a ustedes. Lo leen a nosotros. Y eso es bueno. Creo que es muy bueno. Lo percibiste, lo viste, como acaban de contar curiosamente a tu llegada y a terminar el periodo, cómo fue y cómo se fue dando ese cambio. Bueno, y volviendo a las experiencias de comunicación y a la forma en la que comunicaste estos cuatro años, pues lo que estamos aquí posiblemente sepamos y es bueno recordar que cuando se habla de comunicación política es más que información. Es decir, la comunicación política refuerza los objetivos, mientras que la información refuerza el objetivo. Y fue uno de tus empeños estos cuatro años también, y era no sólo enviar información, datos, estadísticas, sino crear mensajes, crear narrativas que pudieran llegar a un público muy específico a través de unos imaginarios compartidos. Y en ese orden recuerdo un par de formas en las que dirigiste mensajes claros, por ejemplo, con una, bueno, yo lo llamaría campaña, pero no sé dentro de tu plan de comunicación como era, y es innovar para transformar. Un mensaje que le mandaste al país, que venía vestido de las redes sociales, de tus piezas de comunicación, de tus acercamientos a la ciudadanía. Y luego, ese nuevo que es crear el futuro. Que es tu forma, pero no la forma de Federico Hoyos únicamente, sino la forma de tu, pues de su ser político también, de tu forma de ver el futuro del país a través de estos dos mensajes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los pensabas? Es decir, dentro de tu equipo decían, bueno, vamos a lanzar este mensaje para generar noticia o para generar impacto, o había una investigación detrás que luego lo llevaba a una nueva mirada. Es decir, ¿qué había detrás y cuál era el objetivo? Si era comunicar, informar o hacer pedagogía. Sí. Pues, es como todo, uno va adquiriendo experiencia y va aprendiendo a tratar de hacer las cosas mejor. Cuando yo entré, digamos, presenté el primer proyecto de ley, el profesor Jorge ahorita lo mencionaba, un proyecto de ley para que el gobierno rinda anualmente cuentas sobre los tratados de libre comercio. ¿Cómo están? ¿Qué está pasando? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuántos empleos está generando? ¿Cuántas exportaciones, importaciones? ¿Cómo está la balanza comercial, etcétera? Yo presenté ese proyecto de ley que ya es ley hoy y no pasó nada. Nadie se dio cuenta, a nadie le interesó. Creo yo personalmente que es algo importante para, concretamente, para los diferentes sectores industriales. Pero no pasó nada. Entonces, eso me llevó una reflexión y dije, ¿qué está pasando acá que no pasó nada? Una cosa importante para el país. Y de pronto, por allá, un día examinando con el equipo hablando, dijimos, es que no contamos la historia de cómo ocurrió esto. Y realmente había redactado ese proyecto de ley, esa pieza legislativa, eso pues toma tiempo, toma investigación, toma lobby político, conversaciones, negociaciones. Y entonces, cuando ya empezamos a darnos cuenta que había faltado relato, dijimos, bueno, vamos a presentar otro proyecto de ley que es sobre innovación. Ya había presentado el de carros eléctricos, que había pasado lo mismo. Ese, de pronto, por el tema, como es más vigente, de pronto, era generado un poquito más de ruido, pero también la gente como que no entendía bien, igual ese es un tema nuevo para la ciudadanía, etc. Pero en el proyecto de ley de innovación que íbamos a presentar, dijimos, vamos a contar esto desde el principio. ¿Cómo se hace un proyecto de ley? Y yo, pues, una cosa muy propia mía, digamos, una maña es, todo empieza con un título. Una columna empieza con un título, un paper académico empieza con un título, un relato empieza con un título, entonces pongámosle título innovador para transformar. Y empezamos a mostrar poco a poco cómo eran nuestras reuniones con los actores, expertos en innovación, con los emprendedores, con los empresarios, con los industriales, con los académicos. Y lo mostramos de manera muy sencilla, pues, nada sofisticado, la verdad. Instagram, Facebook, una fotito, un Twitter diciendo esto. Me reuní con el profesor tal de la Universidad Nacional, experto en innovación, y estas fueron las tres conclusiones. Me reuní con el emprendedor, tal, 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 que hace manos robóticas, y estas fueron las tres conclusiones. Y empezamos a contar una historia donde hubo más de 30 visitas a empresarios, académicos, etc. Y terminó la ley. Entonces le dijimos a la audiencia, al público, esta es la ley, esto es producto de toda esta cantidad de visitas, de toda esa cantidad de investigación, esta es la ley. Entonces el público iba entendiendo, bueno, listo, ya entiendo cómo fue hecha. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo se tramita la ley? ¿Cómo se presenta? ¿Cuántos debates tiene que surtir? ¿Cómo es la negociación en el Congreso para que esta ley pueda prosperar? Y todo lo íbamos registrando, lo íbamos mostrando. Y yo creo que eso fue una gran, digamos, una gran victoria en el sentido, digamos, de una comunicación efectiva, porque logramos que muchas personas entendieran qué estábamos haciendo. ¿Qué estábamos haciendo? Creo que es tan sencillo como eso. Es que el votante, el ciudadano, que más faltaba, es quien realmente nos lleva allá, a quienes llegamos a un cargo público de electorales, que entienda qué se está haciendo allá. No es simplemente que va dos días a Bogotá y sí, el Congreso tiene imagen de corrupto y, pues, en parte tiene razón, pero entiende qué es lo que pasa todo durante cuatro años. Y eso fue, digamos, lo que nos esforzamos por lograrlo. Y ya cuando, digamos, descubrimos que eso era, que esa era la ruta, seguimos así, lo empezamos a hacer más, y más, y más, y más. Y esa, digamos, pedagogía, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo se lleva a cabo un debate de control político? ¿Qué significa esto? Conceptos básicos, digamos, de la política colombiana. Se fue mostrando, se fue, digamos, divulgando a través de unas plataformas, pues, nuevas y viejas, porque también el libro finalmente es un libro, pues, es un texto que, digamos, ¿cuántos años lleva? Es decir, no es que sea nuevo escribir libros, pero, digamos, fue escrito de manera ágil, pero gratis y digital. ¿Por qué gratis y digital? También, digamos, devolviéndome un poquito la pregunta sobre medios tradicionales. Yo tengo una reunión con editorial, muy reconocida, y me dice, perfecto, sacar su libro vale tanto, y le sacamos 300 copias. Y yo, ¿para qué quiero 300 copias? Pues, para que mi ego se infle mucho viéndome en la estantería de la nacional o de la panamericana. 300 personas en el país, eso no es nada. Ahora, para ser los 300 mismos de siempre, los directores de medios, 4 o 5 académicos que les interese el rollo, que lo conocen a uno, a uno le dan 50 libritos para que regale y para que chicanese entre la familia y amigos, y usted no genera ningún impacto. Usted un libro, lo saben mis profesores que han publicado, usted nunca va a ganar plata por un libro, al menos de que sea Dan Brown o Walter Rizzo o Pablo Coelho. Usted no va a ganar plata publicando un libro. Menos de política y menos del Congreso de la República. Entonces, por supuesto, el interés no era ese. El interés era generar una rendición de cuentas, el interés era generar una conversación y decir, hombre, esto fue lo que pasó. Entonces, hagámoslo digital, hagámoslo gratuito e inventemos una plataforma que yo hago una cuñita acá, le doy todo el reconocimiento acá a este equipo mío de pelados, jóvenes, profesionales que fueron los que montaron ese proyecto. Y esa fue la razón. De verdad, no es inventarse nada raro, es hacer lo básico de manera, digamos, algo atractiva y que sea abierta. Yo creo que el conocimiento debe ser abierto y más el de un político que finalmente llega a donde llega por... porque la ciudadanía lo vota con V. Con V también. Paralelamente a este compromiso de tu equipo y tuyo por contar la historia que había detrás de cada proyecto y cada actividad, pues te encontrabas en un partido que también era la posición de un gobierno que ya podemos analizar y estamos en un ambiente académico, que una de las fallas y una de las críticas fue que no comunicó bien. ¿El gobierno o...? El gobierno. Sí. Pues ya están empezando a salir obviamente papers con todos los argumentos que mostraban cómo era un gobierno que si bien tuvo y empezaron a salir balances de resultados interesantes en ciertos campos, fueron asuntos que no se comunicaron, incluso sus proyectos bandera tampoco se comunicaron bien desde la forma como se proyectaron hasta como se iban llevando a cabo. Entonces, pues ya que lo podemos hacer en un ambiente totalmente académico, ¿qué viste todo este gobierno que se pudo haber comunicado mejor y por qué efectivamente con un poco de mejor comunicación se hubiera podido entender más el país, sus proyectos y su forma también de ver el futuro de Colombia? Pues a ver, creo que es una pregunta muy buena, muy amplia. Pero iniciaré diciendo algo que se me ocurrió ahí y es, tanto buena parte al principio, por lo menos en el primer gobierno del presidente Santos, más el primero que el segundo, y ahorita el gobierno inicial del presidente Duque, hablo a nivel ministerial, a nivel de directores de entidades, digamos el comentario general hoy con el nuevo gobierno y el comentario en ese entonces de Santos uno era, tiene gabinetes muy técnicos y de pronto cuando el gobierno Santos intentaba justificar sus fallas en la comunicación decía es que de pronto nos enfocamos mucho en lo técnico y yo quisiera responder a eso en un ambiente académico que lo técnico no tiene que ser igual aburrido, es que usted puede ser una persona con una gran formación técnica, en lo económico, en el campo que sea, pero eso no obliga a usted a ser aburrido, la comunicación. Y un gobierno yo creo que tiene que tener un gran componente de comunicación porque es que no se puede quedar en que las decisiones son muy técnicas y muy responsables, que lo deben ser por supuesto, pero también tiene que tener un factor digamos de que la ciudadanía entienda qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Y yo creo que el gobierno Santos, pues hablando concretamente de él, tuvo que tomar decisiones impopulares, difíciles, más allá de que uno esté de acuerdo con ellas o no, pero le pongo una, pues, que es la reforma tributaria, el aumento del IVA a tres puntos. Y si eso no se entiende bien por qué ocurre, pues por supuesto la ciudadanía va a reaccionar muy mal, pero si hay una comunicación tranquila, detallada, la ciudadanía puede entender mejor. Y tú que estudiaste mucho ese caso, yo sé que tuviste un proyecto, no sé si fue el de pregrado o el de la maestría frente al caso de la comunicación de Uribe, yo veía mucho el contraste porque también estaba en el partido donde estaba Uribe y veía al otro. Y te pongo un caso para que lo pensemos también, digamos, desde el análisis de la comunicación en un ambiente académico y es, yo recuerdo muy bien cuando se firmó el Trata de Libre de Comercio con Estados Unidos, que fue una decisión polémica porque, pues, unos sectores decían esto va a quebrar el país, iba a quebrar a los productores, iba a quebrar a los industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que este señor se fue para un canal o dos canales al tiempo y respondió preguntas de la ciudadanía hasta las 7 de la mañana el otro día. Pues piense que simplemente yo creo que es el deber ser de cualquier gobierno, pues puede que no es así tan intenso, pero hasta las 7 de la mañana, pero piense que sobre todo en un mundo donde hay más conexión, donde hay más, donde la conversación es mucho más fácil y obligada, yo creo que el mandatario tiene que responder directamente y abordar las dudas, y abordar las dudas tanto, digamos, de la reforma tributaria y de la que viene, pero por ejemplo en el tema de la paz, en el proceso de paz, que es un tema muy polémico que podemos analizar desde la comunicación, pero yo pensaba, ¿por qué no se meten a hablar más de frente con esto, con claridad, con tranquilidad? Ahora directamente el presidente de la república, que es el líder de, no únicamente del gobierno, sino de este proyecto en concreto, yo creo que hay una falla. Y también terminaría diciendo esto, pues claro que hay políticos mejores comunicadores que otros, pero la fácil es decir es que es tanto es muy mal comunicadores que yo comuniqué mal, entonces chao, o sea, fui una persona que no le entendieron bien, fui un incomprendido, no sé, de la política, pues yo respetuosamente creo que esa no es una opción o no es una respuesta. Lo diría propositivamente, el político cada vez más tiene que ser un buen comunicador, y si no lo es porque es un comunicador nato, tiene que formarse para hacerlo, o tener personas que lo ayuden a hacer. Y hablando de cómo es, o cómo debe ser esa comunicación del siglo XXI, parece que ya tuviéramos como descrito cuáles son los criterios, por ejemplo, para la comunicación, pero para otros, también otros temas, por ejemplo, el liderazgo del siglo XXI, sabemos que tiene que ser un liderazgo horizontal, un liderazgo cercano, ya parece que la teoría está muy clara, y en cuanto a la comunicación, pues también está, se dice que debe ser la comunicación emocionante, cercana, participativa, global, que tiene que ser operativa en el sentido que invite a la acción, que tiene que ser en tiempo real, es decir, ya no sabemos la receta. Los que estamos aquí más, incluso el ciudadano también la entiende, y así la exige. ¿Qué más? ¿Qué más ves ahí? ¿Qué más ves que puede tener la comunicación? ¿Qué otro ingrediente se puede escapar a esos que son ya comunes y están en el imaginario colectivo, no solo de los jóvenes, sino pues de todas las poblaciones de varias edades, incluso con diversa formación? Sí, digamos, las recetas como tú la dijiste, horizontal, directa, o sea, va, redes sociales, Twitter, que el político tenga Twitter, no, pues entonces, eso ya lo sabemos, es, si no ya es, primero que todo, hágalo, es muy fácil abrir Twitter, utilícelo, y segundo, pues hágalo coherentemente, y de pronto aquí me quiero centrar en algo muy importante, creo yo, para cualquier estudiante de comunicación política, y es el mensaje. Yo creo que, pues estoy convencido que un líder tiene que tener un mensaje muy fuerte, o tiene que tener un mensaje consolidado que quiera transmitir, porque cuando el líder habla, el líder, el político, porque también hay políticos que no son líderes, habla de todo, no termina hablando de nada, y si no tiene un mensaje, está disparando como con una manguera para todos los lados. Yo creo que es muy importante que haya un mensaje claro. Si al presidente de Colombia le toca decidir sobre salud, le toca decidir sobre infraestructura, le toca decidir sobre medio ambiente, pero en este caso, por ejemplo, vemos un presidente que tiene un enfoque sobre la economía creativa y la economía naranja, el presidente Santos tuvo un enfoque frente al tema de la paz, cada uno va teniendo como un gran mensaje y un gran tema, y utiliza las redes y utiliza las herramientas que tiene a su alrededor para comunicar ese mensaje, digamos, con ese foco. Yo nuevamente insistiría, no es únicamente la plataforma, el instrumento, la herramienta, sino ese tema tan básico del lenguaje y de la pedagogía. La pedagogía para explicar qué es lo que se hace, por qué se toman ciertas decisiones, y el lenguaje hacerlo. La política colombiana y yo diría, la mundial está como poseída por los tecnicismos jurídicos, y la política supone que todo el mundo es abogado. Entonces se habla con mucha facilidad de reforma constitucional, acto legislativo, enmienda constitucional, exequibilidad, no exequibilidad, etcétera, etcétera, pero es que no todo el mundo sabe qué es eso. Tómese el tiempo de explicar qué significan esas cosas y cuáles son los retos. Utiliza esas herramientas para explicar lo que quiere decir. Y perdónenme que vuelva a lo inicial, sea audaz para hacer las cosas. Yo tuve una conversación más interesante hace unas semanas con la persona que le abrió el Twitter al Papa, un español. Y él me contó, digamos, el proceso y la complejidad de abrirle el Twitter al Papa. Entonces me decía, ¿cuál va a ser el arroba? Que eso fue una pelea horrible, que el arroba hoy es Pontifex. Entonces algunos decían, no, Benedicto. No, pero entonces no, porque es que el Papa va a trascender, o sea, el Papa va a haber muchos. Entonces que él dijo, no, Pontifex, porque es como el latín para atender de puentes. Y él dijo, no, pues que eso suena como personaje maligno de caricatura. Que había todo tipo de discusiones alrededor, digamos, de una cosa tan sencilla como esa. Pero mira el impacto que eso ha tenido. Mira el impacto que eso ha tenido. Uno, porque yo digo, yo creo que esa es una institución muy interesante para examinar desde la comunicación de cómo lo está haciendo. Un Papa que habla en una conferencia de TED. Una conferencia de TED. Y un Papa, por ejemplo, que en el caso del mensaje. Estoy hablando del tema del Papa, poniendo un ejemplo concreto que se puede llevar a los políticos, por supuesto, es mensaje. Medio ambiente, primera encíclica papal. Y se mantiene más o menos coherente o muy coherente con ese mensaje, digamos, con ese foco frente al tema del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. El político tiene que tener también ese foco. Y tiene que tener ese mensaje. Y tiene que ayudar a alguien a que se lo descubra. Pues a un gran, no sé, estudioso del tema que le ayude a descubrir cuál es el mensaje frente al cual a él le fluyen las ideas y le sale mejor. Muchas veces uno lo descubre por sí mismo. Tiene que tener otras personas que se lo ayuden a descubrir. Yo creo que para eso están pues ustedes quienes están estudiando este tema. Ese descubrir ese mensaje y esa narrativa es uno de los éxitos del mundo comercial. Por ejemplo, las marcas comerciales son un éxito encontrando lo que quieren comunicar, su valor diferencial. Y en política parece que, bueno, en general, en mi tema público parece que eso quedará en un segundo nivel. Pasa también que quienes eligen ese tema y que lo hacen de dos maneras. O reúnen los llamados grupos focales y lo que sale de ahí. O llaman tres o cuatro expertos que le digan cuáles son los temas y los problemas. Entonces, por eso el tema de la comunicación es tan débil muchas veces. Y ahí volvemos a escuchar tu experiencia porque evidentemente elegiste temas que fueron muy coherentes, reiterados y muy claros durante tu legislatura, durante tu periodo como congresista. Entonces, y también vimos cómo hubo una transformación sin perder también ese norte. Entonces, ¿cómo escogiste tus temas, por ejemplo? ¿Cómo nos cuentas que fue esa experiencia de selección? Pues, el caso personal mío es muy aburrido para que se los cuente, pero simplemente diría rápido para enfocarme mucho en el caso particular. Y es la coherencia, yo creo, entre lo que uno ve y lo que uno va a hablar. Yo al principio hablaba mucho de seguridad urbana, de comercio exterior. Sí, temas que todavía me mueven la aguja, pues, y me apasionan y creo que son importantes y siento, pero de pronto le quedaba más coherente hablar a eso a un congresista que llevaba, no sé, cuatro periodos en el Congreso y que encarnaba como ese tema, ese gran tema de seguridad y defensa y cosas de esas. Y yo fui descubriendo también a través de experiencias que a mí me iba mejor comunicando unas cosas que otras. Yo empecé hablando del tema digital, por ejemplo, a raíz de la reforma tributaria de 2015. ¿Quién mejor? ¿De 2015 fue la reforma tributaria? ¿Sí? De la reforma tributaria de 2015. Yo empecé a defender el tema del Internet, de que no tuviera impuestos el Internet, los celulares, las tabletas, las conexiones, los planes de datos. Y yo empecé a ver como que la gente copiaba con eso. Pues, sí, porque pelado, millennial, digital, como que suma. Y yo dije, bueno, pues, la verdad me gusta, es un tema que me ha movido y entonces empecé a meter por los temas digitales, temas de Internet, de eso lleva al tema, digamos, de emprendimiento que también ha estado siempre presente en mi carrera. Innovación, y fue fluyendo más. No significa que yo no votara frente a un tema de comercio exterior, frente a un tema de seguridad, frente a un tema de salud, pero yo mantenía mi foco frente a eso. Innovación, emprendimiento, medio ambiente. Y la cosa iba fluyendo mejor. Ahora, yo es que no siempre, yo quiero ser muy franco, yo no soy un modelo, un caso de éxito, pues, para examinar y para ponerle lupa, no, 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 la verdad no. Me fue bien ahí comunicando unas cosas y ya, y pues seguiré haciéndolo, pero tampoco es que, pues, digan que es que fue maravilloso, que fue una cosa de, no, no, no creo. Pero sí vi muchos casos en el Congreso de personas coherentes que tenían un gran foco, que tenían que decir sobre muchas cosas, pero que se dedicaban a comunicar un gran mensaje y que eso los, digamos, los llevaba a que la gente los conociera más y tuvieran mayor aceptación. O por lo menos, no sé si aceptación siempre, pero por lo menos un respeto y una franqueza importante frente a ese tema de la política que a veces es tan oscuro y que a veces es tan turbio. Cuando usted tiene un mensaje y es coherente, yo creo que funciona y fluye. Retomando esa coherencia, nos lleva a pensar en las recientes elecciones presidenciales y cómo los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta eran los candidatos con unos mensajes muy claros. Pero antes de ir a esa lectura, que al final lo podemos mezclar con el último tema, que es ese balance entre comunicación, emoción y razón. A nuestro público les digo que vayan pensando las preguntas porque después de ese tema vamos a cerrar con las reflexiones y para que al final sea una conversación entre todos. Vamos a ese balance, emoción, comunicación y razón. Se dice, pues, las personas que ven la comunicación como esa manera de enamorar, de emocionar, de motivar, que ven incluso al marketing político como esa herramienta para lavar el cerebro, para cambiar las mentes, para imponer ideas. Eso tiene que ver con que las decisiones del ser humano las toma en gran porcentaje por temas instintivos y emocionales. Eso no se puede desconocer que así tomamos las decisiones en general y, pues, obviamente las políticas. Entonces, pues, ¿quién más que un mensaje político para aprovecharse de eso? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú esa relación y esa necesidad de tener, pues, de enviar, obviamente, mensajes lógicos y analíticos, pero, pues, también, hombre, entendiendo ese inconsciente colectivo que al final no es la suma de lo que cada persona cree, sino ese inconsciente que está en una sociedad, ese gran problema que ve un país, ese gran futuro que quiere un país y que un líder contextual sabe entenderlo y comunicarlo? ¿Qué reto ves ahí y qué, digamos, qué casos de éxito has visto en Colombia o a nivel mundial que lo hayan hecho y que sea fácil de identificar? Pues, yo creo que tu pregunta, digamos, ya tiene la respuesta y es el equilibrio o el balance. Yo creo que demasiada emoción mata el mensaje y demasiada razón lo hace aburrido y hace que no le llegue a la persona. Entonces, realmente, si es un tema de equilibrio difícil de encontrar, pues, se encuentra. Pues, si uno le pone cariño y le pone dedicación, lo encuentra. Sí, yo tuve la oportunidad de políticos que querían siempre emocionar y emocionar y emocionar y al principio emocionaban, pero eso es muy pasajero. Si uno no tiene, digamos, una consistencia, también ahí nuevamente un mensaje y una consistencia en la comunicación, eso se pasa, porque la emoción, pues, uno puede ser muy emotivo con un acto, con un gesto, con una cosa y eso puede pasar. Segundo, yo creo que, y no, pues, no sé, lo veo con los indicadores que vivimos en una sociedad mucho más educada, donde hay acceso a verificar lo que una persona dice. Ahora, los famosos medidores de mentiras, o yo no sé cómo se llaman, los fact checkings, etcétera, y es que los gringos lo tienen más desarrollado. Para aquí en Colombia yo creo que también cada vez más se está funcionando y es, se está dando el discurso y casi que al lado le tienen una cosa donde le está diciendo verdad, una aguja que dice verdad, mentira, y se está moviendo, porque están personas inmediatamente verificando datos, verificando cifras y lo que está diciendo el político. Entonces, mire, es que cuando hay una sociedad más, también más educada, más caliente, más, con mayor cultura política, ese concepto puede ser cliché, pero que le interesa más. Yo personalmente siento que en Colombia eso está ocurriendo. Siento que se está ocurriendo en Colombia. Si hay mayor conocimiento por parte del ciudadano, del votante, pues nosotros, yo también hago parte, digamos, obviamente de ese círculo. Si tú eres demasiado emocional, pues no vas a estar diciendo nada, finalmente, no estás diciendo nada. Pero si tú eres ultra racional, frío en tu comunicación, pues tal vez es un tecnócrata aburrido que tampoco logra transmitir y que aunque tú estés tomando una buena decisión, pues nadie te va a copiar. Un diálogo, un ejemplo de lo poco que yo he estudiado, visto, yo veo al primer ministro de Canadá como un ejemplo, digamos, de lo que hoy está más o menos funcionando. Creo que es un tipo que tiene Justin Trudeau. Creo que es un tipo que al tiempo que, digamos, comunica con mucha emotividad. Es un tipo joven y atlético, pues, y bien presentado, etcétera. Pero también yo veo la comunicación responsable en cuanto a, pues, o sea, Trudeau es más que sus medios de colores. Porque sale y muestra sus medios de colores y eso es un titular, pero en la noche está dando un discurso ante la nación y lo está haciendo en inglés, en español, perdón, en inglés, en francés, lo está haciendo por Twitter y lo está haciendo por Televisión Nacional. Creo que lo que hay me parece un modelo. Otro modelo muy raro fue Macron. Macron fue un tipo súper emotivo en la campaña, una campaña demasiado emotiva y ha sido un presidente súper racional. No ha sido tan emotivo en la comunicación. Bueno, ahí le salió una foto del Mundial de Fútbol que salió gritando un gol, pero ha sido un presidente realmente un poco aburrido en su comunicación, que regaña a la gente en público. No me diga, dígame presidente, no me diga Manu, etcétera. O sea, y pues el tipo más divertido de todos es Donald Trump, para comunicar. Demasiada emoción, demasiada emoción, que muchas veces mata el mensaje. Demasiada emoción y yo lo diría desde el ámbito académico, desde el análisis político, por supuesto no estoy tomando una postura, una crítica política es, demasiada emoción y sin mensaje. Ayer, la esposa que está aquí presente, criticaba a Harley Davidson y decía que había que boicotear a Harley Davidson. Luego, hoy, hace una semana estaba metido en una pelea con LeBron James, el basquetbolista. Entonces, como tú, 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 me está pegando a mil cosas al tiempo, pero es demasiado divertido, es demasiado agradable leer o ver en un discurso, siempre está rompiendo todos los esquemas. Demasiada emoción que, vuelvo y repito, mata también lo otro. Entonces, es equilibrio. Equilibrio entre un mensaje coherente, sereno, responsable, de una manera divertida, de una manera amena, también para los públicos que están hiperconectados como lo estamos cada uno de nosotros en redes sociales, en internet, en nuestros celulares inteligentes. Dejaste entonces con esa última intervención la discusión abierta para preguntas y para reflexiones finales. Por supuesto. Entonces, ¿hay un micrófono para el público? ¿Quién tiene una pregunta? Lo vamos rotando, entonces los invitamos a que se presenten brevemente. Hace parte de lo divertido de comunicar. Gracias, profe. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Sebastián Martínez. Yo soy estudiante de comunicación social y mi pregunta va dirigida a cómo desde la comunicación y desde llegarle al ciudadano en lo que se hace en esas altas esferas, ¿cómo se construye un relato de país? ¿Cómo hacemos para construir un relato de país para que la gente en Colombia se unifique con una sola cosa y se sienta orgullosa de ser colombiana? Porque a usted le preguntan qué es ser colombiano y no sabe qué es ser colombiano porque no tenemos un relato de país, no tenemos una cosa que nos unifique y nos haga sentirnos a todos como colombianos. ¿Cómo desde esa comunicación política hacemos ese relato de país? ¿Cómo lo construimos? Pues Sebastián, muchas gracias por la pregunta. Primero poniéndolo de acuerdo en cuál debería ser y cuál debe ser el mensaje, que yo creo que eso puede variar también de acuerdo al gobierno de turno. El actual gobierno que está empezando es un gobierno que le quiere dar, digamos, un gran protagonismo a las industrias creativas, la economía naranja en el gobierno anterior al tema de la paz. Yo creo que esa coyuntura debería superar, la coyuntura política debería superar, digamos, el relato de país, que debería ser más allá. Lo pongo al revés. ¿Quiénes comunican muy bien el relato de país? Como los otros, los que no les interesa, pues yo no los llamaría de ninguna manera enemigos o contrarios, pero los que no conocen Colombia, que es el relato de Colombia como país de narcotráfico, Colombia como país de inseguridad, etc. Una gran valla en Madrid diciendo narcos, temporados, una línea de cocaína y Colombia. Entonces, mire, ¿verdad que, como decimos también acá en esta tierra, cuando uno no hace los goles, los ve a hacer? Si nosotros no somos los que nos ponemos de acuerdo en ese mensaje de país, en esa gran imagen de país que queremos mandar, pues nos ponen la imagen los otros. Y no es que lo hagan porque no quieran a Colombia de ninguna manera, es porque es lo que vende. Pues vende más narcos que Colombia magia salvaje. Creo que fue la película que sacó el éxito, que es una belleza de película. Y eso es Colombia, pues, por lo menos desde la naturaleza y desde nuestro entorno ambiental. Pero yo estoy de acuerdo que Colombia debería tener, digamos, una visión mucho más clara de qué es lo que queremos comunicar como país. Vamos a ser un país donde queremos comunicar nuestra riqueza ambiental, turismo. Como qué, me parece algo muy pertinente. Digamos, las instituciones están creadas, también porque yo, perdóname una reflexión aquí adicional es, yo soy optimista frente a la historia de Colombia, frente a sus gobiernos, frente a lo que ocurre. Colombia es un país que va en ascenso, lento, con caíditas rápidas, pero que siempre va mejorando. Cada vez hay instituciones más sólidas, mejor formadas. Hoy hay una institución concretamente pública que se llama ProColombia, que lo que se dedica es a vender el país por fuera. O sea, hace 20 años no existía. Yo estuve en una conferencia hace poquito con el presidente Obama y me llamó mucho la atención una frase que dijo muy sencilla, que decía, better is good, lo mejor es bueno. Solo el hecho de que el país ya esté mejorando en algunos aspectos, que tenga instituciones que quieran vender al país, a pesar de los goles que nos están haciendo, yo creo que eso es bueno. Yo creo que hemos avanzado, pero realmente nos tenemos que poner de acuerdo en un gran enfoque país, que debería ser un consenso más nacional, que simplemente la coyuntura del gobierno de turno. El uno vende el país de la paz, el otro vende el país de la paz, el otro vende el qué. Y finalmente hay mucho y nada. Entonces, si es una conversación pertinente y cuál debería ser el país que quisiéramos vender. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Por acá hay otra pregunta. Por acá, ¿quién había levantado antes? Bueno, tenemos tú y luego ustedes dos. No sé si la hacen al tiempo. Sí, bueno, podemos hacer las tres preguntas y yo respondo rápido para no extenderlo mucho. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Federico. Mi nombre es Tomás Gómez y yo quisiera saber ahora qué sigue para Federico. ¿Qué hay de tu nueva etapa ya que cerraste el ciclo? ¿A qué te vas a dedicar? ¿En qué te quieres enfocar? Eso es como, pues, básicamente mi pregunta. Una pregunta política. Gracias, Tomás. Una pregunta periodística. Gracias. Buenas tardes, Federico. Mi nombre es Camilo Salazar. Yo soy abogado especialista en Derecho Público y estoy terminando una maestría en Gobierno. Mi pregunta es un poco enfocada al impacto del contenido en la comunicación. Me explico. Sin que suene a crítica en ningún momento y lo digo con todo respeto. Puede ser crítica también. Varios políticos, no sé si vos estés de acuerdo, responden que hacer oposición es lo más fácil que hay. Comunicar temas de oposición genera ese impacto en el receptor del mensaje. Pero, ¿qué pasa? Y lo digo personalmente porque, por ejemplo, yo no recuerdo esas cosas positivas que hizo el Centro Democrático en estos últimos cuatro años. Pero sí recuerdo el plebiscito, recuerdo las críticas al gobierno Santos. ¿Qué pasa con los políticos del actual partido de gobierno y con los aspirantes de la próxima campaña en 2019? Cuando debe haber un cambio en el discurso que lo podemos ver en su cierre en la posesión del presidente Santos. Entonces, ¿cómo comunico yo ya si las cosas buenas que hago, el apoyo al gobierno que hago y como candidato político vendo una idea de que las cosas van bien, de qué es lo que tenemos que hacer y no la crítica o un proceso de paz o unas políticas puntuales? No sé si me entiendas cómo generar ese impacto que sea tan receptivo. Entendí todo, pero todo perfecto. Pero simplemente la pregunta sería cuál... ¿Cómo ves vos que sea posible generar el mismo impacto en el receptor del mensaje? Cuando no estoy en oposición, sino que quiero comunicar un hecho positivo. Sí, muy bien. Muy buenas noches. Pregunta concreta. ¿Se cree que la comunicación supera la gobernanza en ciertos momentos? O sea, puede ser un gobierno nefasto, pero se comunica bien y todo funciona bien. Listo. Pues empiezo a ir así entonces. Hay una pregunta. Ah, perdón. Daniela tiene una pregunta. Háganme una cosa. Tres rápidas estas preguntas, estas respuestas rápidas y me voy a las últimas dos para no generar una respuesta muy amplia. Y ahí es, yo creo que no. Y eso contigo y Camilo, ¿cierto? No. Ah, Felipe, perdón. Felipe, yo creo que no. Y menos ahora. Porque de pronto, digamos, el gobierno de Mussolini pudo haber sido así. No sé, cuando... Una gran comunicación, una gran propaganda ahí sí en el concepto, digamos, de comunicación de propaganda. Y es un mensaje del régimen machacado por todos lados para creer que las cosas están muy bien. Pero la ciudadanía podría llegar a creer que las cosas están bien, aunque no estén bien. Pero yo creo que ya no. Que las cifras se conocen, que los indicadores se conocen, que hay mayor acceso a la información, que hay centros independientes, universidades, centros de pensamiento, entidades que logran, digamos, desenmascarar los gobiernos. Entonces, pues el caso en Venezuela es por más que el gobierno quiera decir que las cosas van bien, pues sabemos que no están bien. Y en un mundo globalizado, qué pena, también hay como ese lugar común, pero que no deja de ser cierto es, pues hay quien nos diga que las cosas no están bien en diferentes países. Yo creo que la comunicación del gobierno puede llegar a maquillar, digamos, la imagen del gobierno, pero yo me niego a creer que en la actualidad, con el acceso que tenemos a información, se pueda superar la comunicación que, digamos, la realidad, creo, pues se me ocurre. Yo podría decirlo también como una experiencia. Yo vi el gobierno anterior, el gobierno saliente, un gobierno muy enfocado, digamos, en tener una gran relación con los medios de comunicación para que se mostrara que muchas cosas, digamos, iban bien. Si usted me permite una opinión, a mí me llamó profundamente la atención la falta de crítica que hubo por parte de los medios tradicionales frente al gobierno que sale. Hay que veron supremamente condescendientes con el gobierno, supremamente condescendientes, y que faltó un análisis, digamos, mucho más real de cómo terminaron las cosas. Precisamente por eso es que terminaron pasando las cosas como la que terminó pasando el día, el 7 de agosto. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, no, no creo que únicamente la comunicación o el énfasis en no tener muy buena relación con los periodistas, o en tener unas grandes comerciales constantemente diciendo que las cosas van así o van así, va a lograr que la ciudadanía crea eso. No lo creo, no lo creo, insisto, menos ahora, pero lo podemos, lo podemos, digamos, debatir. Es un reto gigante cambiar un estilo de comunicación, digamos, negativo, un estilo de comunicación positivo, propositivo, de la crítica a la defensa, es un reto muy grande, y realmente cuando usted se dedica a esa, o tiene esa, como se podría decir, ese énfasis o ese espíritu crítico, cambiarlo es muy difícil. Entonces yo creo que eso es lo que está llamando correctamente el partido de gobierno, no es capaz de modificar su comunicación. Es difícil, es difícil y creo que es un reto grande. Por eso yo creo que la comunicación no debe ser, la comunicación, el ejercicio realmente de la política no es de blancos o negros. Todo es malo, todo lo que este tipo hizo es malo, todo lo que este tipo hace es bueno, sino es tener esos matices, esos grises, de reconocer lo bueno, de criticar amablemente lo malo, porque también creo que se trata de eso, es decir, usted puede decir las cosas, las puede decir, y usted no puede ofender al otro, y usted no puede generar una crisis institucional al hacerlo. Yo creo que también eso es como algo viejo de la política que no se pierde. Criticar, tener reclamos frente a lo que está ocurriendo a nivel político, pero no atacar a las personas, pero no entrar en el debate personal, pero no entrar en el insulto, en el agravio, y nuevamente en creer que las cosas no son blancas o negras. Pero simplemente no tengo una respuesta, sino veremos si ese reto lo puede asumir el Centro Democrático concretamente. Por partido no sé si lo asuma, pero seguramente habrá personas que tengan ahí, unos que lo hagan mejor, otros que menos. Igual también, digamos, esa pregunta tuya se la podría llevar también para los partidos de la Unidad Nacional, unos partidos que van a defenderlo todo, ahora algunos que no entran en la coalición de gobierno a pasar a ser partidos de oposición. Creo que el reto está en reconocer lo bueno y no. Tu pregunta, Tomás, muy política, muy de periodista. No, pero para entrar en debate político, sacar un escenario académico, yo simplemente diría, como político que soy, y donde me quiero seguir desempeñando es mantener mi foco frente a los... comunicando los temas en los que he seguido, que es innovación, tecnología, cuidado del medio ambiente, emprendimiento, y desde donde uno esté, seguir haciéndolo coherentemente. Pero no entraremos en el debate político, que este no es el espacio, pero te agradezco, hombre. Y yo sé que por aquí hay dos preguntas para terminar, Alicia, ¿cierto? Que me da pena también con el tiempo de ustedes. Me da pena con el tiempo de ustedes. ¿Cuántas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy breves. Muy breve, no hacemos esas cinco preguntas. Me prometo que la respuesta es breve. Me esforzaré. Bueno. Para no aburrirlos. Buenas noches. Mi nombre es Oscar Montilla. Soy politólogo venezolano. Mi pregunta va apuntada es, desde el punto de vista de la comunicación política, ¿cuáles crees que son las estrategias que los políticos deben emplear para recuperar la confianza por parte de los ciudadanos en el sistema político? Que de tal manera que, porque pareciera que la gente, incluso acá en Colombia, yo lo vi con las elecciones, está muy alejada de lo que es la realidad política. Hay una desconexión muy grande, incluso de los partidos políticos. Entonces, ¿cuáles crees que son esas estrategias que permiten a la gente volver a retomar esa confianza en el sistema político? Gracias, Oscar. Vamos por acá, cerquita. Buenas noches. Yo soy Andrés Molina. Estudante de ciencias políticas. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo fue romper el paradigma como de esa disciplina del centro democrático con una propuesta tan fresh como la tuya? Gracias, hombre, por lo de fresh. Pero, pues, yo recuerdo vos como candidato eras de traje y luego esa transformación en la imagen y en el discurso ¿cómo fue todo ese proceso? Gracias, Andrés. Por acá hay una. Dani. ¿Cuál componente debe ser siempre constante para transmitir un mensaje que impacte, que cuestione y que enganche porque finalmente el fin de la política es adquirir votos o audiencia? Vamos a ver si tengo la misma buena memoria. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Zapata, estudiante de comunicación social. Sí. Dale, dale, que aquí tú, ¿cómo nota? Jefe NAC. Listo. Ahorita nos hablabas de una buena comunicación, ¿cierto? Entonces acá pensaba como una buena comunicación pues que favorezca a quién, ¿cierto? Pues porque estamos como en los dos lados, digámoslo así, pues como haciendo una crítica al gobierno saliente, ¿cierto? Y pues de pronto apoyando al gobierno entrante, pues que no está nada mal. Pero también pues revisando como todo lo que ha pasado políticamente en el país, hay una comunicación que de pronto de este lado tampoco comunica tan bien. Y lo, pues no sé si me entiendas a lo que quiero ir es por ejemplo cuando hablabas ahorita de mucha emoción, en el gobierno de Donald Trump, yo siento que en el país también hay mucha emoción en los tweets y que precisamente eso nos hace mucho daño. Hablando de buenos muertos, hablando de violadores de niños, pues cuando el expresidente Uribe se refirió a Daniel Samper, también pues con el gobierno de Macías, con, perdón, con el discurso de Macías el 7 de agosto. Entonces yo digo, bueno, como una buena comunicación que favorezca a quién, porque pues tampoco es que haya una muy buena comunicación en ese sentido. Incluso en la campaña había dos personas de Venezuela, pues no sé qué tan cierto sea, si lo tendría que corroborar, pero decían que eran contratados por personas del Centro Democrático para hablar mal de Gustavo Petro y de otros candidatos diciendo que pues que no querían que Colombia se convirtiera en otra Venezuela y era como apelar a a un problema que hay en un país para pues obviamente beneficiar a otros acá. entonces rápidamente una comunicación que beneficia a quién. Buenas noches, yo me llamo Marco Felipe Corredor. La pregunta es muy concreta, ¿qué hacemos con los troles? Ahora dijiste que ustedes nos leen, que la interacción es constante, que a ustedes de pronto nos paran bolas, pero también hay gente que opina por provocar. ¿cómo hacemos para no salirnos de foco y mantener el objetivo claro? Listo, bueno pues voy así, si es el tema de los trolls y el tema de los fake news que también va como por el mismo lado, yo prefiero siempre esa famosa frase del liberal de quién es esta, esta es de Montesquieu, de quién es, o Tocqueville, no sé, mejor una prensa desbordada que una prensa y una comunicación ciudadana desbordada siempre mejor por irresponsable que sea que limitada mucho más por el gobierno, postura personal, pues yo prefiero eso pues que haya una regulación para Twitter o que haya una regulación de ningún, pues yo no creo en eso, el internet no se puede regular creo yo, por ahí en el Congreso han llegado proyectos de ley para eso y yo pues te digo creo que es un nefasto que el gobierno y que el Congreso empiece a meter mano en cómo puede opinar la gente, de qué manera por más irresponsable que sea, creo que no, bueno de hecho creo que en el nuevo código de policía quedó tipificado como la ofensa digital o algo así quedó ahí pero digamos no está regulada diciendo que pues no, pues no sé cómo responder a los trolls, yo personalmente cuando me hablan huevitos o cuando me hablan una foto de Brad Pitt que me está insultando pues no le creo mucho pero si me insulta tu foto pues vos, Andrés, Marco y es tu foto y tal procuro entrar en una conversación pues lo hago yo personalmente pero creo que partes de reconocer qué es un troll y qué no porque pues ahí también está el criterio pero insisto en que si esa conversación no es como ustedes nos leen no, no, pues si hay una interacción y yo lo veo lo veo pues hombre lo de Fresh muchas gracias Andrés pues si hubo una transformación si hubo un cambio yo porque también vi la necesidad vi la necesidad y es si usted muchas veces me llegó el día en donde dije estoy hablando como político me estoy diciendo como político estoy hablando de los temas de político estoy totalmente digamos me estoy dejando meter en este tema y no estoy haciendo lo mío que es lo que yo quiero transmitir realmente me estoy dejando llevar por por el ambiente y como que me di cuenta de eso y dije bueno pues aunque sea en contra de la marea pues voy para adelante con esto y si hubo una disciplina de partido en cuanto a votaciones que yo creo que eso es bueno realmente independientemente del partido creo que es bueno cuando el ciudadano sabe que esperar de un partido pero también digamos hubo independencia también en otras posturas te pongo una muy concreta pues una muy muy puntual muy reciente cuando hubo un debate frente a si los alimentos procesados deberían llevar como unas los que tenían mucho azúcar o muchas grasas o mucho sodio deberían tener como una especie de etiquetas que dijeran que que tenían estos componentes pues mi partido yo me acuerdo que estaba súper en contra de ese proyecto y yo estaba súper a favor de ese proyecto había independencia también digamos en la toma de decisiones y ese es un caso mío pero también hubo otros congresistas que no estaban de acuerdo frente a algunos temas y así lo manifestaban de manera que no todo era blanco o negro si o no hubo matices estoy de acuerdo Daniel que hay mucha emoción en el país creo que es un comentario muy atinado o sea no miremos únicamente lo que pasa en Estados Unidos ahí también hay demasiada simplificación demasiada emoción y yo insisto que eso pues a veces puede ser negativo porque tanta emoción mata el argumento también y la sobresimplificación digamos del caso complejo en un tuit que diga algunas de las cosas que mencionaste pues mata la conversación y el análisis de un tema determinado y la mala comunicación es que un término mal empleado mira que genera digamos una reacción tan negativa que que también es muy difícil uno después de que le choca un twitter determinado porque dijo una cosa muy fea ya uno que está como tan ofendido que es muy difícil entrar en una conversación racional posteriormente entonces yo creo que si hay que cuidar mucho la comunicación mucho la comunicación y los lenguajes pero no es únicamente los políticos los caricaturistas muchas veces también los periodistas yo veo hoy esto lo hago como comentario suelto ustedes luego lo podrán podrán profundizar yo veo hoy un periodismo muy militante en Colombia periodismo muy militante de un lado o de otro en donde uno muchas veces dice estoy estoy oyendo a unos analistas políticos o estoy oyendo a un directorio político en una emisora que está que está debatiendo yo personalmente creo como una opinión creo que eso no es bueno para la ciudadanía para nosotros porque pasamos del debate político al debate político del debate político a la señal institucional a la emisora de radio donde sigue ese mismo debate político porque realmente no hay como un análisis sereno fresco tranquilo incluso a veces científico si se quiere de lo que está ocurriendo pero si veo mucha emoción en el país y creo que hay que hacer un llamado a la no es un llamado como decirlo acá ya es también dar ejemplo en ese sentido pero dar ejemplo yo desde el caso mío que estoy viendo yo tuiteo como representante pues no hay tuiteo como cualquier persona pero también como tuitear como estudiante también digamos en dar ejemplo de ese lenguaje que queremos todos tener porque si el uno da mal ejemplo poniendo una cosa no se trata de igualarse por lo bajo sino de tratar de dar el ejemplo concreto y creo que eso lo hace tú desde el lado de estudiante y yo desde el lado de pues en el que sea el que esté pero también un comentario muy rápido no quiero dejar la imagen y si así lo he hecho me excuso no he venido a defender aquí yo a una un partido una persona no ha sido la intención realmente no he venido a eso y si de pronto en algún momento dije algo me excuso me falta la pregunta de Oscar que era sobre sobre Daniela la estrategia es para para hacer desde la comunicación política para hacer que los ciudadanos sientan como por lo algo que he visto de en mandato diferentes gobernantes del país para no para no no personalizar en medio de la de la emoción en medio de la llamada polarización división creo que los gobernantes que hablan con la verdad y no por quedar bien a veces les va mejor y dicen yo recibí estoy recibiendo este problema y está ocurriendo y está ocurriendo esto algo que yo vi hoy como para contextualizar un poco la respuesta a mí me llamó mucho la atención lo que yo empecé a ver hoy de lo que está ocurriendo en Mocoa por ejemplo de las inundaciones y de la grave crisis digamos humanitaria por la que está pasando una región del país hoy y yo dije el país porque se está enterando apenas de eso y esto lleva tres meses entonces yo creo que cuando alguien asume asume y muestra las cosas como están se gana mucho independientemente que el chicharrón el problema sea muy grande pero dice aquí así las cosas están así y así me toca asumirlas creo que se gana mucho es asumir la verdad de lo que está ocurriendo y no simplemente maquillar la situación para quedar mejor o menos mal no sé si se entendió finalmente las estrategias Daniela tú preguntabas qué hacer cómo hacer un mensaje que enganche pero que el tiempo yo diría tener un mensaje claro y ser coherente en la comunicación del mismo estructurarlo tú como política tú como estudiante bueno como estudiante pero como ejecutiva de una compañía qué quiere transmitir la compañía como decía Alicia y hacerlo y hacerlo el mismo mensaje de diferentes maneras pero con coherencia y utilizando las diferentes herramientas que hay para hacer bueno traté de responder todo perdóname si me extendí un poco gracias Federico y obviamente a todos los que aportaron sus preguntas y reflexiones bueno y en este para hacer un cierre de un conversatorio en el que la política y la comunicación han estado en el mismo nivel en el sentido que le hemos puesto la misma atención el mismo análisis vale la pena que nos vayamos con la idea y la claridad que los problemas sustanciales de una sociedad se resuelven desde la política no desde la comunicación es decir la comunicación finalmente no hay un acto político que no tenga un acto comunicativo pero lo sustancial va desde la política de política de gobierno de política de estado desde una agenda partidaria clara entonces eso el hecho de comunicar bien o aprender a comunicar y ser innovador y reflexivo y exitoso en la comunicación va de la mano con lo que se ha hecho siempre que es intentar gobernar bien y gobernar para todos entonces es una reflexión que quiero dejar esta noche agradeciendo a todos los asistentes agradeciendo a nuestros profesores que nos acompañaron esta noche a Federico por haber tenido esta noche también para compartir con nosotros sus experiencias y también sus análisis y sus luces de los que ha visto estos cuatro años y de lo que viene también porque al final esto es un debate que debe ser permanente y constante no sé si Jorge quiere decir algo para concluir entonces aquí damos por cerrado oficialmente el conversatorio muchas gracias a todos feliz noche muchas gracias 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 por ver el video.